Lucía tiene algo que la caracteriza, lo bien que administra la empresa donde trabaja. Hay algo que Luis no puede ocultar, su gran habilidad para cerrar ventas. Y lo único que Víctor Hugo no puede hacer es dejar de sonreír a sus clientes. El mundo laboral ya conoce tu discapacidad, ahora demuéstrale de lo que eres capaz. Conadis te invita a inscribirte en el programa de inclusión laboral para personas con discapacidad Soy Capaz, que brinda la oportunidad de conocer las competencias laborales de las personas con discapacidad. Todos merecemos la oportunidad. Tú también di Soy Capaz. Conadis, trabajando por la inclusión. Búscanos en nuestras 25 coordinaciones regionales a nivel nacional.